Y vaya, 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 vaya poniéndole sabor ¡Hey! Suscar y Filsa, Siguiente Encojero Y nuevamente con ustedes, Marcos el Junior ¡Sí señor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue la cumbia! Y con cariño y con amor Para todos nuestros seguidores ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!